Por muchos tirantes más, Diego. Consuelo, ¿por qué me haces esto? La hice yo con la misma tela que le probé sobre su piel. Tiene su perfume. Te juro que tenía su perfume. Bueno, bueno ya, suficiente. Ahora le toca a ella hacer algo. Distancia, Diego. ¿Distancia? Sí, exacto. Alca distancia para que te valore. No me quieres contar nada. Consuelo que soy buena oreja. Ya sé que me escuchas. Y eso es muy raro en un hombre. La mayoría de las personas no escuchan. Y por eso hace mucho daño. ¿Y a ti te hicieron daño? Muchísimo. Teatro. ¿Y qué? Gracias por ver el video. 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 No te dejes de nadie. De nadie. ¿Me lo prometes? Sí. Bueno. Gracias por ver el video. No sería capaz de entenderlo. ¿Qué será de mí? En el despertar y en las noches no concilio este sueño. Y la cama vacía esperándote y la ausencia de tu cuerpo que espero. ¿Qué será de mí sin tu calor? ¿Y qué será de mí sin tu pasión? Y en las noches me paso esperando. ¿Qué será de mí? Me estoy muriendo. No ves lo que siento, amor. Mi vida depende de ti. Me estoy muriendo. No ves lo que siento. No ves lo que siento. No ves lo que siento. Y te habría tirado todo si fuera un animal salvaje. Síra tenor. Es una cosa fina, elegante. ¡Sutil! ¡Sutil! Ay, ¿qué te estás oído? No, ya, en serio. ¿Qué te parece si mejor le hablo por teléfono y le digo que fue un muy lindo detalle lo de la flor? No. No, yo creo que mejor me espera otro encuentro casual. Ay, sí, muy bien, dentro de un año o dos. Ay, no seas güey, eso no se lo puedes dejar a la médica casualidad. Sí, 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 tengo tu recibo. Bueno, luego te digo. ¿Diego? Sí. Nos vemos, ¿eh? Luego te hablo. Adiós. Sí, cualquier cosa. ¿Qué pasó? Toma, trajeron esto para ti. Gracias por tu regalo. Este es el mío, un poco de música. ¿Qué pasa? Estás dejando las cosas en casa de mi papá. Llámame a estos teléfonos. ¿Y cómo quieres que tenga una? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh, compadre! Préstame esto tantito, por favor. ¿Qué te pasa? No, no machis. Préstame un segundo. Sí. Gracias, soy un dios. Yo pongo una porfa, güey. Diego. ¡Ey! ¿Aviscan ante el computador que te prepares porque acaban de poner el CD? No. Ajá. Jajaja. 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 Jajaja.